Hay personas que han usado un recurso, un tesoro tan valioso como es la fe Para creer que les va a ir mal, para creer que no pueden, para creer que no se van a levantar Para creer que el futuro es un futuro de caos Pero la fe Dios no la dio para vivir Y según sea tu fe así será tu estilo de vida La fe es como una escalera Conforme vas creyendo va subiendo Y como vas subiendo empiezas a mirar cosas que abajo nadie ve Cuando tú empiezas a usar tu fe para creer por algo Te vienen ideas, te vienen talentos, te vienen dones Se acercan personas, te mezclas con gente Y por creer te involucras en algo y terminas siendo parte de algo Bueno o malo Eso lo determina hacia donde tú diriges tu fe Ahora la fe no tiene que ver con tamaño La fe no tiene que ver con que es poca o mucha Piles aquí lo que voy a enseñar Cuando Pedro va caminando por las aguas Y Pedro se hunde El Señor le dice Pedro ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe Pero la mujer sirofenicia Aquella mujer que no era judía Que era una ciudad donde que no era judía Le dice Jesús sana mi hijo Sana mi hijo Y Jesús se vuelve y le dice el pan es para los hijos No para los perros Imagínate cómo la está tratando Y la mujer le dijo no importa Pero aún los perros comen debajo de la mesa Susamos o sea está diciendo Lo que tu mismo pueblo no quiere creer Yo estoy dispuesto que no soy de tu pueblo A creerla Jesús se volvió y le dice mujer Grande esto fe Y yo me detengo un momento A la mujer que no es apóstol Que no camina con él Que ni tan siquiera judía Le dice mujer grande esto fe Y a Pedro que es su discípulo apóstol Que le dice sobre esta iglesia Edificaré mi iglesia Le dice hombre de A ver quien reparte la medida de fe Dios Entonces si yo hubiera sido Pedro Y Jesús me dice hombre poca fe Yo le hubiera dicho Es que fue la fe que usted me dio Poca Poca fe Mucha fe Grande fe No tiene que ver con tamaño Tiene que ver con uso Porque Dios a todos Nos dio una medida de fe Para que la usemos El problema es que Pedro Usó poco su fe La mujer usó mucho su fe Yo quiero hacerte esta pregunta Cuánto estás tú usando tu fe La medida tuya No es cuánto es Qué grande es O qué pequeña Es cuánto la usas Cuánto usas tu fe Para el matrimonio Cuánto usas tu fe Para los negocios Cuánto usas tu fe Para el estudio Cuánto la usas Usó la fe Aunque fue rechazada Muchos porque lo rechazan Dejan de creer Porque lo rechazaron En un trabajo Dejan de creer Porque lo rechazaron En una iglesia Dejan de creer Porque lo rechazó En una relación Lo dejaron de creer Usted lo rechace Quien lo rechace Jamás deje de creer En ti Porque que alguien Te rechace No debe ser Que tú te rechaces A ti mismo Que te rechacen todos Pero tú no te rechaces A ti Porque mientras tú Creas en ti mismo Tú puedes lograr Lo que otros Han rechazado Que tú eres Hoy el mundo Vive mal Por las injusticias Y por eso Tú no puedes poner La fe tan valiosa En alguien Porque si alguien Siendo pastor Siendo sacerdote Siendo lo que sea Va a fallar Tú tienes que usar El potencial De tu fe En Dios Porque es en Dios Donde él hace Justicia Veamos que dice La Biblia Que en el Evangelio Se revela La justicia Versículo 17 Que proviene De Dios Leamos La cual que dice Ahí Es por fe De donde Ayúdenme Que es por fe De que Ese es el problema Entran creyendo Pero al final Terminan dudando Y si tú quieres Ver a Dios Haciendo justicia Tienes que entrar Creyendo Permanecer creyendo Y terminar creyendo Aunque estés pasando Un momento difícil A ver Ayúdenme Pedro caminó Por las aguas Por la fe Pero se hundió Por la Increulidad A ver Pedro Como comenzó Creyendo Como terminó Dudando Y eso es uno De los problemas De muchas personas Se meten Un proyecto De fe Comienzan Caminando En fe Levantando El negocio Fe Casándose En fe Estudiando En fe Sirviéndole Al Señor En fe Pero en el Camino Dejan De usar Esa fe Y empiezan A ver Una situación Una mala Noticia Una Que se Un contrato Una llamada Y ahora La fe Ya no la usan Y comenzaron Creyendo Y terminaron Dudando Dios dice Yo no puedo Hacer justicia Yo iba a recompensar Lo que tú Estás haciendo Pero empezaste A dudar Y la justicia Que es Dios Respaldando No es porque Dudes Es porque Creas Luego sigue Diciendo Tal como Está escrito El justo Vivirá Por la fe Mira acá La fe Es para vivir Según Sea tu fe Así será Tu estilo De vida Perdonen Si ofendo A alguien Pero que fácil Es creer En la Biblia Porque son Historias Que ya Conocemos El final Pero la verdadera Fe no es para Creer lo que Dice la Biblia La verdadera Fe es para Creer lo que Yo estoy Viviendo Hoy Si quieres Duda De que Jesús No resucitó A Lázaro Pero no dudes De que Dios Te sana Tu enfermedad Hoy La fe No es para El pasado La fe Es para El presente La Biblia Primero te informa Para luego Revelarte Y una vez Que la Biblia Te revela Dios manifiesta Su poder Mira esto Está ciego Bartimeo Y escucha Información Ahí anda Jesús Él sana Enfermos Él hace Milagros Él resucita Muertos Y le vino La revelación Pregunto Bartimeo Dijo Jesús Hijo De María La Virgen Ten misericordia De mí Eso dijo Jesús Hijo De José El carpintero Ten misericordia De mí Pero era Jesús Hijo El carpintero José Era Jesús Hijo De María La Virgen Pero Él no Él no Tuve Información Él tuvo Jesús Hijo De David Ten misericordia De mí Y cuando Jesús Va caminando Se detiene ¿Qué pasó Jesús? Llámeme a ese Ciego ¿Por qué? Porque Él Se le reveló Que yo soy Aquel Que había dicho Que viene De la raíz De David Y donde Alguien Se le revela Una palabra Yo tengo Yo tengo Que hacer Algo Alguien Puede Conocer De Dios Pero Habemos Otros Que Dios Se nos Revela Para Él Hacer Algo Con Nosotros Entonces Martimeo Tú le llaman Tenga ánimo El maestro Te llama Ahí va Martimeo 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 Y de repente Le dice Jesús ¿Qué quieres Que te haga? Yo le decía Martimeo ¿Quién está ciego? Usted o yo ¿No estás viendo? A veces Dios necesita Preguntarte Para ver Qué seguro Estás De lo que Se te reveló Y ver Si no es Una emoción Sin una convicción Que hay En tu corazón Y le dice Maestro Que recobre La vista Y le dice Jesús Que se ha hecho Como tú digas Porque donde Hay información Hay revelación Y donde hay Revelación Hay manifestación Del poder De Dios Miles vienen A la iglesia Un domingo Pero los que Reciben revelación Se llevan el milagro Para su casa Se llevan la bendición Para su casa Yo le pido a Dios Que tú seas Los que tienen Revelación Dáselo fuerte Porque es para Dios No para mí Es para Dios